Hoy tengo que olvidar tu amor, hoy tengo que dejarte sola Podemos recapacitar sintiéndote ajena ahora Tu frágil corazón dejó que se asomará el fuego de otra ilusión sobre tu cara Hoy tengo que borrar tu ayer y buscar otros caminos Llevar la inquieta sensación de ser amante de tu olvido Fui hoja que se marchitó bajo tu sombra Palabras que al pronunciar ya no te nombra Fui hoja que se marchitó bajo tu sombra Palabras que al pronunciar ya no te nombra Tú te vas, nadie te asombrará Vivirás tu nueva historia Yo sé aquel pasado que soñó ir a tu lado Enamorado 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 De ser amante de tu olvido Fui hoja que se marchitó bajo tu sombra Palabras que al pronunciar Palabras que al pronunciar ya no te nombra Enamorado Tú te vas, nadie te asombrará Tú te vas, nada te asombrará Enamorado Enamorado Enamora Enamorado Enamorado Empare Gracias por ver el video.